Buenas tardes con todas. Hoy les traigo un video en donde quiero mostrarles los nuevos cupones que hay para imprimir, si es que todavía ustedes no los han impreso. Tenemos este cupón de Cotonel de un dólar, tenemos el de Bounty de un dólar. En el periódico salió un cupón de 25 centavos. Y siempre es importante que nosotros imprimamos nuestros cupones. Tengamos ya impresos los cupones para que podamos nosotros acceder a las ofertas que tenemos cuando apenas salen. A veces, yo lo suelo decir, había un cupón para imprimir, pero ya no está disponible. Así que este es un muy buen cupón. Vamos a darle clic en el más y como pueden ver, se va añadiendo en la parte de arriba. Tenemos cupón también de Charmin de un dólar. Este también tenemos aquí del Charmin de un dólar. Son cupones que ustedes pueden utilizar, no ahorita, sino después cuando vengan ofertas que pueden traernos ciertas tiendas. También tenemos este de Pantene que dice, compre uno y lleve el otro gratis. Compras un Pantene y te llevas este de aquí, el segundo, el de tres minutos, que es acondicionador. Este totalmente gratis. Así que también le vamos a cliquear a ese. Este está de dos dólares. También este de aquí, de estas toallitas estelorizantes para la ropa. Tenemos también el cotonel de un dólar. Tenemos el papel viva de un dólar. Scott de cincuenta, Scott de cincuenta. También está de estos productos Shamoster, que no sabe salir muchos, muchas veces, pero está muy bueno. Bueno, si es que a ustedes no les salió este en los libritos de hoy, el de OxiClean, también pueden imprimirlo. Como ustedes pueden ver, aquí se va añadiendo los cupones que este tenemos para imprimir en los Puff. No se olviden que hoy en este Fascial Tisues está una oferta de a noventa y nueve centavos en CVS, menos el cupón de veinticinco centavos. Nos queda en setenta y cuatro centavos y tenemos un rebate en Checkout 51 de un dólar con veinticinco. Así que vamos a tener una ganancia de cincuenta y un centavos. Este, si ustedes lo compran antes de que quiten el rebate en Checkout 51. Tenemos para el Tampax de tres dólares. También tenemos este de otro de OxiClean de un dólar. Como les digo, estos cupones puede haber ofertas en Target, puede haber ofertas en CVS, en Walgreens. Para los que tienen Kroger, las tiendas, las muchachas que tienen Kroger o también tienen otras tiendas, les puede beneficiar mucho. Este cepillo de aquí de Oral-B, este, sale totalmente gratis en Dólar 3. Yo no suelo cuponear en Dólar 3. La verdad, este, no me animo a hacerlo. Pero, este, cada estado es diferente y no en todas, este, reciben los cupones. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Este, esos me parecen a mí que son los últimos, los cupones nuevos. Eh, más o menos, a mí no me gusta imprimir todos los cupones que encuentro aquí. Me gusta ver los que mejor me convengan. Eh, pero a veces sí me ha pasado de que no imprimo a los cupones y sale una que otra oferta. A este, y pues, es importante que ustedes, este, los tengan impresos. Este de Neutrogena, este Cosmetics Fakes Products, también está muy bueno. Este de aquí, tenemos un dólar de descuento. Este, la semana pasada, no sé si todavía esté en Target, estaban en 2 por 2 dólares. Y con este cupón, usando dos cupones de estos, nos salía totalmente gratis. Así que, este, no sé si es que todavía esté esa oferta. No sé si todavía esté esa oferta, ah, en, en Target. Este, este, vayan a checar. O si no están en precio regular, a 1 dólar 67 y con ese cupón salen en 67 centavos. Aquí también tenemos el de Neutrogena. Este, qué más, qué más, qué más hay de cupones nuevos. No se olviden de abrir su cuenta en iBara y procesar todos sus rebates. Les recuerdo que tenemos, este, rebates que son muy, muy fáciles de hacer. Y por su primer rebate, les van a dar 10 dólares. Este, cuando ustedes procesan su primer recibo, dentro de los 7 días. Dentro de los 7 días, este, les dan sus 10 dólares. Pueden utilizar mi código de referencia. Está aquí abajo en la cajita de información. O también les voy a dejar aquí. Este es mi código de referencia. Para que ustedes, este, puedan, eh, descargarse su aplicación en su celular. Y van a ganar dinero. Este, también hay muchas otras aplicaciones donde pueden ganar ustedes también, este, dolaritos extras. Y como les mostraba anteriormente en mi video pasado. Cuando ya tenemos el límite de los cupones impresos. Nos van a salir en la parte de aquí abajo. Este, eh, no sé, no sé qué está pasando en Walmart. Pero, ah, eh, a la manager de ahí me hizo saber que ya no iban a recibir cupones impresos en Walmart. No sé qué tan cierto sea, no sé, este, qué tan verídico sea esto de que ya no van a recibir cupones. Pero eso fue lo que me dijo ella. Porque yo fui a hacer la oferta y el especial de las, de estas big, pero son las otras que salen en 3.27 centavos. Este, dando el cupón de 3 dólares nos quedan 27 centavos. Y hay un rebate en Checkout 51 de 3 dólares. Y puedes procesarlo dos veces. Pero lamentablemente a mí no me recibió, no me recibieron ese cupón. Así que si ustedes saben, déjenme abajo en la cajita de comentarios. Este, déjenme saber que si es que alguna de ustedes les ha pasado algo parecido. Este, eh, como les digo, cuando ya tienen todos sus cupones, hacen este print y les aparecen ya sus cupones listos para imprimir. Y solamente los imprimen. Eh, estos son los nuevos cupones que tenemos por aquí. Si es que ustedes, eh, no los han impreso, vayan a imprimirlos. Eh, no pierdan la oportunidad de ganar buenas ofertas. Y de tener muy buenos descuentos con los cupones. Y bueno, mis queridas amigas, yo me despido. Déjenme en cualquier pregunta aquí abajo en la cajita de comentarios. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos. Adiós.